Llegan al mercado los nuevos deportivos de motor central de la firma de Stuttgart, el 718 Buster GTS y Caimán GTS, dos biplazas que incrementan su potencia hasta los 365 caballos. Un mayor potencial que se consigue gracias a un colector de admisión de reciente desarrollo y a un turbocompresor optimizado para el motor boxer de 2,5 litros y 4 cilindros. Con estas mejoras, estos nuevos modelos ofrecen 15 caballos más de potencia que el modelo 718S y hasta 35 más que los predecesores GTS. Ambos están disponibles con transmisión manual de 6 velocidades u opcionalmente automática PDK. Los nuevos vehículos GTS de Porsche están equipados con una gran variedad de opciones de serie, paquetes por crono, vectorización de par con bloqueo mecánico de diferencial trasero, además de la suspensión activa de Porsche que baja el cuerpo en 10 milímetros. En cuanto a diseño, destaca el nuevo faldón Sport Design del frontal. Las luces delanteras y traseras y los faros bisennon aparecen tintados en negro como es tradicional en estos modelos. En la zaga, los logotipos, el faldón y los tubos del sistema de escape situados en el centro también van en color negro. Los logotipos GTS oscuros en la base de las puertas y las llantas de 20 pulgadas en ese mismo tono completan la vista lateral. En el interior, el cronómetro del paquete Sport Crono está integrado en el salpicadero. Los asientos deportivos cuentan con la parte central tapizada en alcántara. Opcionalmente ofrece una aplicación para móviles que permite grabar, ver y analizar los datos de conducción en el smartphone.